Salga a la calle, compare con esa borrachera Van a decir de ti, van a murmurar si te ve cualquiera Con esa borrachera Y van a murmurar que si te ve cualquiera Si te digo María, haz de enfada Si te llamo dolores que duelen Si te digo María, haz de enfada Llámame María Dolores Ay, que es el nombre prima de una santa Ay, que a mi alma me cumple de pie La niña no quiere irse Hasta que la agua no llegue La niña no quiere irse Porque le ha dicho su amante Que tal no se va a casarse Ay, la niña no quiere irse No salgas a la calle, compare con esa borrachera Van a decir de ti, van a murmurar si te ve cualquiera Con esa borrachera Ay, y van a murmurar que si te ve cualquiera Desde el conquero, mis ojos que robe El puente y los barcos que van a pecar Desde el conquero, mis ojos que robe Mi patrona y su promesa van detrás Y la plaza de todos los de la merced Desde el conquero, mis ojos que robe Hoy le ambas a mi Y la plaza de a Charlotte Ambos de la juventud Mi orden El puente De la возможность Quechan Es para Quechan El puente Manufactрыв La Emperor Gracias por ver el video.